Ahora, problemas emocionales. La pregunta es, ¿para qué volvieron los Dualde? Mauricio Macri, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo ando tanto tiempo? Muy bien. Bueno, inventó una hipótesis política, generó un debate con el Círculo Rojo que todavía no termina. Hoy le dedicaron una contratapa en perfil. Impresionante, ¿no? Pero yo hace años que hablo del Círculo Rojo. Yo lo sé yo, ¿sí? También como el grupo de gente, una minoría que está sumamente informada, que es difícil establecer si son 10.000 o 100.000, pero son los que ven el diario todos los días, que ven los programas políticos. Siempre una minoría que está activamente participando, consultando, viendo, opinando, que un poco interactúa más con nosotros y la que te encontrás y te dice, hace tal cosa, hace tal otra. Eso es lo que quise especificar. Después, toda esta locura de llevarlo a, por veinteava vez, en el rumbo de la desestabilización, no me hago cargo. La verdad que me parece, lo he tomado con humor. ¿Usted interpreta ese grupo como una cuestión de presión o algo que existe y emite opiniones? Que existe en todas las sociedades del mundo. No, no, sí. Toda la sociedad del mundo tiene este tipo de grupo de gente, insisto, altamente politizado e informado. Que van desde el periodista, el profesor universitario, un comerciante, un joven que consume todo. Digamos, es muy variado. Y que todo el tiempo interactúan, porque el resto de la gente lee más en diagonal los diarios, ¿no? No ve los programas políticos, se informa globalmente, con lo cual tampoco está mal. Porque yo diría que muchos de nosotros estamos sobreinformados. Da la impresión a veces, sí. Sí, estamos sobreinformados, demasiado en detalle. Y eso finalmente te hace perder el rumbo para lo que estás. Por eso yo intento también equilibrar el tema de la información, para no distraerme en consumir tanto y no dedicarme a hacer, ¿no? Porque finalmente mi compromiso con la gente que confió es hacer. Usted siempre planteó, ¿no?, que su eje era la gestión. Y alguna vez discutimos personalmente, yo decía, bueno, pero hace falta el ingrediente político. ¿Encontró ya el resultado de la ecuación? Le digo, porque usted ha lanzado su candidatura presidencial. Sí, yo siento que estamos bien. Todo lo que ha pasado en la Ciudad de Buenos Aires, y que sigue pasando, ¿no? Porque todo este movimiento olímpico en la Ciudad de Buenos Aires es algo que nos llena de orgullo, porque estuvimos de vuelta como sociedad, como ciudad, como país, en el centro del mundo. A todas las transformaciones de obras, de mejora de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, y tantas cosas que hemos logrado, es dar validez para lo que vinimos a la política. Nosotros vinimos a la política para establecer que desde la gestión, desde otra forma de hacer política, se le podía mejorar la vida a la gente. Y lo hemos demostrado en seis años de gobierno. Y ahora decimos, bueno, esto mismo lo queremos hacer a nivel nacional. Desde un espacio que renueve la política, que diga, bueno, después de 30 años, un grupo de gente ha gobernado, en distintos gobiernos, llegó la hora de que otro tipo y otro grupo de gente gobierne, sin cerrarnos, porque este es un espacio frentista, y recogiendo las cosas valiosas, ¿no? De la gobernabilidad del peronismo, el compromiso republicano del radicalismo, pero insisto, con una enorme visión de futuro, con un enorme compromiso con el hacer, con una vocación por el entusiasmo, por la cercanía de la gestión, por no creerse los dueños de la verdad, por debatir. Ahora usted dice que hay vocación frentista, sin embargo le ha costado hacer frentes. Digo, en las últimas elecciones, por ejemplo. No, digamos, hemos estado en 23 provincias, Charlie, se pasó, ha sido un enorme crecimiento la última elección. ¿No en la provincia de Buenos Aires? No, no, ahí hicimos un acuerdo por el voto útil, en función de que surgió una alternativa que dijo, yo voy en contra de la reelección, y para nosotros era suficiente, como para decir, bueno, no dividamos, y simbólicamente saquémosle el triunfo al gobierno de la provincia. O sea, el acuerdo con Massa es un acuerdo por el voto útil. Exactamente. O sea, que termina en octubre. Digamos que, yo tengo claro hacia dónde voy. Y él, digamos, pertenece o viene de un desprendimiento del peronismo, y como tal, tiene que definir. O sea, si va a estar una interna en el peronismo, yo no estoy para una interna en el peronismo. Yo estoy creando coherentemente, durante varios años, el espacio de la alternativa. Que sume gente que nunca había hecho política, que es lo que para mí es lo que aporta más el pro. Está planteando un salto de calidad del pro. De partido metropolitano a partido nacional. Bueno, 23 acuerdos provinciales tenemos. Y competir. Nosotros tenemos una gran propuesta con Alfredo de Ángeles en un frente entre ríos, donde también suma gente que viene de la política, como es la señora de Busti, Leisa y gente realmente que militaba en política, la coneja Valdasi en Córdoba, que de la nada sacó 13%, y la que viene va a sacar bastante más. Bueno, salió el tercero, ¿no? Un buen puesto, ¿no? Muy bien, muy bien. Sorprendió a todo el mundo. Después de peronismos y radicales, ¿no? Ya, ya, ya. Tres, cuatro puntos de radicalismo y diez puntos del partido gobernante, que es el peronismo de la Sota. Eduardo Cáceres en San Juan. O sea, hay semilla. Hay por todo el país. Bueno, de vuelta, Miguel del Ser hizo una gran elección. Todo el mundo lo daba por tercero y salió segundo cómodo y iba a crecer en la próxima. Pero insisto, con el Frente Cívico en Jujuy, con Buyaile en Formosa, en Tierra del Fuego. En 23 distritos hemos hecho acuerdos. Algunos con candidato propio, otros siendo parte de un frente. Siempre con la consigna de construir, crear, difundir esta forma en la que creemos de hacer política. Ahora, Mauricio, eventualmente, si es que la fotografía hoy de las encuestas se reproduce, en octubre había una derrota del gobierno o de los candidatos oficialistas en la provincia de Buenos Aires. se podría volver a dar el resultado a nivel nacional. ¿Qué espera después de octubre del gobierno? Porque en realidad parece que se debate más eso que el propio resultado electoral, que ya se da por descontado. Y que sí, que la verdad que los que sacamos una buena elección la vamos a mejorar y el gobierno va a ser difícil que mejore, más posible que empeore. Con lo cual todo el mundo empieza a pensar qué va a pasar en los dos últimos años de este gobierno. Bueno, yo apuesto a la sensatez. Yo creo que el kirchnerismo se ha manifestado, se ha demostrado como un espacio en donde el intercambio ha sido escaso, muy terco, en persistir en políticas que han fracasado, en la energía, en la seguridad que mencionaste en tu introducción, en la política monetaria. ¿Usted cree que, como dijo, subsanaron un error? ¿Estaban equivocados en la política de seguridad? Sin duda, fue un fracaso la política de seguridad. ¿Un fracaso? Sí, estamos mucho peor, habiendo crecido a tasas chinas. Se suponía que la inseguridad estaba ligada a la recesión, a la destrucción del empleo. Acá se generó empleo y la inseguridad aumentó. Con lo cual acaba de haber un fracaso enorme. En buena hora lo van a revisar a partir de lo que significa el no apoyo a la gente como pasó en las PASO. Pero creo que más allá de esa incapacidad de corregir, de revisar sus diagnósticos y sus políticas, siento que la Presidenta tiene un enorme compromiso democrático en términos de terminar su periodo como corresponde. ¿Y por qué dice eso? Por otras cosas que dicen que no, que ellos buscan el autogolpe. Yo no creo en eso, honestamente. Creo que se buscan victimizar. Bueno, me parece, ¿no? Que se buscan victimizar. Con la democracia como para que la Argentina sufra algo así. Por eso digo, o sea, que yo no le tengo miedo a eso. Creo que no van a abandonar la bandera de la victimización. La han usado siempre. Pero bueno. Pero perder una elección ya no es ser víctima, ¿eh? Digo, cuando uno pierde una elección, está ante una dificultad, digo. No, por supuesto. Son víctimas de su propia incapacidad, en todo caso. Pero nada más que eso. Acá nadie quiere que se vayan. Todas estas cosas que dicen los personajes que tienen ellos para comunicar, como Delí y compañía, son locuraciones de ellos, locuras de ellos. Acá, hoy más que nunca, como parte del aprendizaje, todo el mundo quiere que los periodos constitucionales se respeten y se terminen. Justamente por eso ha habido un rechazo mayoritario, como nunca antes, a cualquier reforma constitucional. Así que yo creo que a la discusión década ganada y década perdida, yo creo que no es una década desperdiciada si aprendimos. Y yo creo que la Argentina está aprendiendo. Yo veo hoy más que nunca, Charlie, un enorme aprendizaje de la ciudadanía. Acerca del valor de la democracia, no de la boca para afuera, sino en los hechos. Construyendo institucionalidad, respetando la independencia de poderes, yendo a una situación de equilibrios. Lo que viene es un gobierno, no de mesiánicos, de iluminados, sino un gobierno que va a dialogar, que va a proponer, que va a discutir las políticas, que va a tener equipos transparentes, cuentas transparentes. Y en esa dinámica, todo el mundo va a participar y todo el mundo va a encontrar su lugar. ¿Por qué reafirmó su decisión de ser candidato a presidente en el 2015 en este momento? Sentimos que había que marcar una diferencia frente a, digamos, cosas que siempre nos quieren abarcar. Siempre nosotros nos quieren tironear hacia la interna del peronismo. Y la verdad que yo siempre lo he dicho, en nuestro espacio rescatamos la capacidad y el compromiso con gobernar del peronismo, el sentido republicano del radicalismo, pero creemos en otra forma de hacer política, que ponga al Estado el servicio de la gente y no que el que gana es el dueño del Estado y va a hacer lo que quiere, desde con los aviones a con la plata, el presupuesto. O sea, el guinerismo pecó de exceso de Estado. Pecó de haber utilizado al Estado en beneficio propio, y no en políticas públicas que claramente le hayan mejorado la vida de la gente. O sea, uno no puede encontrar en todo lo que se invirtió, que estaba bien la decisión original de invertir más, una mejora de la educación pública. El único distrito de la Argentina, Charlie, que ha logrado revertir la tendencia a que la gente se vaya a anotar sus hijos a la escuela privada cuando tiene el Estado que le está dando un servicio gratuito, porque no confía en la calidad de ese servicio, se va a la educación privada. El único lugar donde eso se revirtió es en la primaria de la Ciudad de Buenos Aires, en el jardín de infantes de la Ciudad de Buenos Aires. Con los secundarios problemas, ¿no? No, todavía, tenemos que trabajar muchísimo más. ¿Por qué lo revertimos en la primaria? Pusimos inglés de primer grado, pusimos computadora en cada chico de la primaria de la Ciudad de Buenos Aires, arreglamos las escuelas, tiene mantenimiento preventivo, empezamos con los sistemas de evaluación, innovamos en los contenidos pedagógicos. Entonces los padres dijeron, no, acá está cambiando, vamos a volver a confiar. Bueno, eso mismo no se ve en la política nacional del transporte. La gente viaja peor hoy que hace 10 años. En la ciudad hicimos lo contrario, introdujimos el Metrobús, que fue un cambio enorme en la calidad de transporte. La verdad que le salió bien. Yo me acordé de usted mientras lo hacía, pero la verdad que ahora, al menos, ahora salió bien. Pero lo importante es que las cosas no sean de casualidad, sino que haya una causalidad. Hay un buen equipo que estudió, que se preparó durante un año y medio, y que llevó a cabo una tarea de transformación en 6 meses. Todo producto de estudiar, de haber trabajado previamente, no de improvisar. La política necesita que no improvisemos más. Por eso en el 2015, espero ser el presidente del cambio, con un equipo de gobierno que no va a improvisar, no va a hacer experimentos con la plata de la gente. No va a decir, no, mañana quiero, ya probamos con los aviones, ahora vamos a probar con los barcos. Vamos a manejar todos los barcos que, sin saber cómo hacerlo, le cuesta 20 millones de pesos por día a la gente. Usted, presidente, ¿qué hace con lo de aerolíneas? No, dejo de experimentar. Yo creo que la gente viaje mejor. La privatiza, la deja como está, audita... Vamos a ver cuál es la mejor solución para que la gente viaje mejor y no nos cueste a nosotros 20 millones de pesos por día. Es una locura. 20 millones de pesos por día, con 6 meses de aerolíneas, se urbanizan todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las villas tienen todos los servicios que necesitan. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿Tenemos que realmente luchar contra la pobreza y la exclusión? ¿Nos preocupa la gente que está más expuesta, la que está más sumergida, o es solamente un discurso? Si nos preocupa, pongamos la plata donde nos preocupa. En algo que afecta al 3% de la población. Y que encima, otras líneas aéreas lo pueden hacer. Y encima, combatimos las que los hacen bien, como combatimos solamente. ¿Y la última, YPF, es diferente? YPF fue la vuelta, otro experimento. Por eso fui el único que me opuse a la confiscación de YPF. Porque el fracaso de la política energética no se resolvía con confiscar YPF. Se resolvía cambiando la política, dando certeza para invertir. Ahora, ¿se discute Chevron si Chevron no? Porque nadie tiene información. Porque en realidad, coincido con Galucho, hacen falta cientos de Chevrones, porque hace falta 35.000 millones de dólares para desarrollar... Para el autoabastecimiento. No, para desarrollar vaca muerta. Vaca muerta. Para el autoabastecimiento, otros 10.000 millones de dólares por año. Y si queremos que el mundo venga a invertir, lo último que tenés que hacer es confiscar. Porque confiscar es una manera elegante de decir robar. ¿No? Entonces, primero les robamos, y después les decimos, vengan a invertir en la Argentina. Me dio raro lo nuestro. Entonces, digo, lo que viene en la Argentina es hacer en cada caso lo que sea mejor para la gente. Algunas veces puede ser que mejor lo haga el Estado, si tenés la gente para hacerlo. El Estado no es algo que un título te lo resuelve. No, lo hace el Estado y ya está. No. Tenés que tener los equipos para hacerlo. No podés improvisar con un conjunto de personas que nunca administraron nada. Porque te pasa lo que te pasa en las líneas. Entonces, acá lo que hay que hacer es, yo estaticé cosas en la Ciudad de Buenos Aires, pero tenía la gente, tenía la gente con qué hacerlo. Me propusieron otras y yo dije, no, no tengo la gente con qué hacerlo. Y lo voy a hacer mal. Y es mucho más fácil, Charlie, en la vida controlar qué hacer. Entonces, si vos no sabés controlar, mucho menos vas a saber hacerlo. Yo creo que, insisto, es parte del aprendizaje. Estos 10 años hemos aprendido muchas cosas. Y las vamos a capitalizar a partir del 2015. Dice, trabajando juntos por el futuro, escuchando al otro, no siendo dueños de la verdad. Sumando gente que nunca ha hecho política, sumando gente que sí viene de la política. Eso es lo que viene. Mauricio, gracias. Gracias a vos, Charlie. Ahora, Francisco de Narváez, ¿ha cambiado o no el gobierno de la provincia de Buenos Aires de política de seguridad? ¿Conviene bajar o no la edad de imputabilidad de los jóvenes? De Narváez, buenas noches. Buenas noches. Gracias.